Permite, tenemos una gran posibilidad con nuestros invitados. Primero, tienen la suerte de tenerme a mí, porque les voy a hacer el traductor del cordobés. Porque nuestros dos invitados son cordobeses, el senador Luis Juez y la diputada Laura Rodríguez Machado. El cordobésismo. Sí, y además nos viene bien para dos o tres temas que estamos charlando acá. Obviamente porque Luis Juez se formó en la JP y era peronista y conoce profundamente lo bueno y los trucos que tiene el peronismo. Por eso le quiero preguntar primero a él sobre esto que estamos hablando, sobre esto de reivindicar a Montoneros ahora, sobre lo que fue Baca Narvaja. Y esta actitud de Cristina de hacerse peronista, peronista de Perón, no de Evita, hace tan poco tiempo. Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo les va? Buenas noches. Yo dije la vez pasada en tu programa que Cristina se iba a radicalizar, el peronismo se iba a radicalizar. Habían elegido la calle, el balcón del Senado y Juncal para defenderse, lejos del expediente, de la prueba. Muy lejos del pedido de la condena del fiscal, entonces iban a agarrar la calle como escenario y los acontecimientos que vayan a sobrevenir, te dirigen programas en como 20 días atrás y van a ser complejos. Bueno, en ese plan están. Cristina abraza el peronismo, lo secuestra, se convierte, siempre fue una mujer que detestó el peronismo, su símbolo y su simbología. Hoy entiende que eso es mucho más grande que el Instituto Patria para la pelea que tiene que dar. Y la parte más complicada del ala quinerista, la más dura, levanta los trapos de ellos para mostrar algún principio de autoridad. Hablar hoy de Montonero con los problemas que tiene la Argentina es una película que atrasa, es poner el televisor en blanco y negro, aparte un desconocimiento de la historia, es una herida que no termina de cicatrizar, es un golpe a una sociedad. Nosotros lo vemos, lo vemos, lo vemos, lo hemos visto estos últimos días en el Senado, lo vemos en la convocatoria de sesión de mañana. Hay una reivindicación a momentos trágicos en la Argentina. No hay nada para reivindicar en el dolor, en el dolor no hay nada para reivindicar, nada. Uno puede hacer un ejercicio de memoria, pero en el dolor, en la tristeza, en la agonía, en el momento más trágico, en la noche más complicada de la Argentina, no hay nada. No hay nada, salvo hacer memoria. Pero bueno, ahí van, van para allá, y te lo digo ahora también en este programa, se van a radicalizar más todavía. Se van a radicalizar más, Cristina secuestró el peronismo, los gobernadores no le van a decir nada, a ella le alcanza para conurbanizar su propuesta, porque claramente se van a concentrar en el conurbano, y en algunos grupos urbanos y algunos aglomerados urbanos como en Córdoba, a partir de la relación que tienen con el intendente de Córdoba, la gente del quinerismo, pero saben que la pelea nacional hoy en este escenario se le hace muy complejo. Lo he escuchado yo ni cientos de veces decir, hacer populismo sin plata es imposible, saben que la plata no está, saben que el ajuste está en marcha. Es como dice Pablo, habrá que esperar que baje un poco y ya nos vamos a dar cuenta del terrible ajuste, lo estamos viviendo nosotros con el tema de la discapacidad. Es terrible, el ajuste. Yo lo escuchaba el presidente hablar del tema de conectar igualdad, le ha manoteado a 70 mil millones de pesos de educación. Está hablando de un tema que va a venir, creo que hoy lo hablábamos con Johnny en la radio, está hablando de un tema con un nivel de caradura, de mentira y de parpajo absoluto, hablando de un tema claro y concreto que probablemente el año que viene se lo devuelvan, pero hoy en este presupuesto le han manoteado 70 mil millones de pesos a la educación y a la salud, ¿no? Sin duda, y después vamos a hablar en el transcurso del programa que hasta la propia funcionaria kirchnerista como Marisa Graham que se ocupa del tema de los chicos, de los niños, de la problemática adolescente, ha amenazado incluso con llevarlo a la justicia a Sergio Massa si no le restituyen una cantidad de fondos que le han sacado. Pero ya lo estoy despidiendo a Johnny, pero antes le pregunto a la diputada Laura Rodríguez Machado, Johnny recién hablaba, medio agotado, de estas idas y vueltas de los presuntos gobernadores racionales, decía él, se refirió a Bordé, se refirió a Schiaretti. Le pregunto, bueno, y decimos, bueno, Johnny... Me quedo con ese razonamiento de los dos, ¿no? No, eso que dijo el juez que no se van a resignar a perder el poder. El juez lo viene diciendo, muchas veces lo dijo acá, yo recuerdo cuando Luciani pidió los 12 años, o cuando llegó ese día el dato del 7% de inflación, que todos decíamos, bueno, ya está, peor. O cuando el dólar se iba a 3.50, que decíamos, ya está, esto es el fondo. Y él siempre decía, pará, 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 pibe, pará. Y me decía con experiencia, mirá que estos no van a entregar... Yo me acuerdo cuando Cristina no le entregó la banda. Claro. No quieren ceder el poder. Yo escucharía eso que dice él, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un título fuertísimo. Se van a seguir radicalizando. Y yo también comparto esa idea. O sea, siguiendo la lógica histórica, simplemente, no hace falta ser muy adivino. Por supuesto que Luis conoce cómo es esa estructura de pensamiento, pero si uno ve los últimos 20 años, decía Rolfo Terráneo, si querés saber cómo un partido político va a actuar los próximos 10 años, fíjate cómo actuó en los 10 años anteriores. Mirá la historia. Y está bastante clarito cómo actuó el kirchnerismo frente a situaciones complicadas como esta, que cada vez que van avanzando los alegatos, ahora los defensores, se va acercando cada vez más el momento en que la justicia, los jueces y el tribunal van a tener que decir si Cristina es condenada a 12 años, a 10 años, a 8, o es absuelta. Y ese momento, creo yo, va a ser el de máxima tensión. Pero, Johnny, no te quiero demorar más. Yo, querido. Muchísimas gracias. Un verdadero gusto. Recién le decía a Pablo, trajo el tema a Pablo Fernández Blanco, respecto de lo de Mayanz, que escandalizó a todo el mundo, era una actitud extorsiva frente a la justicia. Bueno, si quieren paz social, dejen tranquila con la justicia, Cristina. Y cuando uno pensaba que iba a ser desautorizado, al revés, se reúne con el presidente Alberto Fernández, y hoy ratifica absolutamente sus conceptos vinculados a avanzar con una ley que ellos llaman contra el odio. Fíjate. ¿Usted cree que la Argentina necesita una ley de odio, por ejemplo, como la que tiene Alemania, la que tiene Venezuela, Francia? Hoy hablamos de eso con el presidente. Lo que me dice es que, justamente, existía el presidente del diputado, me dice que tuvo que tener una presidencia. Y, en realidad, era estar hablando de este tema y todos los otros temas que ya estamos hablando, me dice que, ustedes no sabían que no hay que mostrar que no están que tengamos responsabilidades. Por supuesto, es el tema de las leyes o cualquier cosa, ¿verdad? Y, bueno, hay que ver cómo se hace, pero dice que va a trabajar en una consulta que tiene una manera de escribir, ni una libertad de experiencia, ni tener una misma raza, ni una manera de estar. Bueno, yo fue mismo. Qué tranquilidad. Lamentablemente tenía razón anoche cuando pasamos el audio de Gabriela Cerruti desmintiendo esta posibilidad. Hoy Mayanz la ratifica, ¿no? Para variar Cerruti dice blanco y termina siendo negro. No, y Eduardo Valdés también planteando que ya la tiene redactada, que no tiene ningún tipo de problema, que no la quiere presentar solo, que está buscando los consensos, pero ya tiene la ley redactada. ¿Cuál es, senador juez, el objetivo de Mayanz? No digo que usted lo conozca, pero por lo menos comparte el recinto y sabe más o menos cómo reacciona. Es un hombre muy ligado a Cristina y, por supuesto, a un señor feudal como el gobernador Gilles Luis Frank. Es claro el objetivo de ellos. Yo no recuerdo a la gente de La Nación Más que nos está viendo, el jueves de la semana pasada, a las dos de la tarde arrancó la sesión. Hasta las ocho y media de la noche nos alquilaron. Nos hicieron responsables del derrocamiento de Perón, del exilio del general, de la dictadura militar, de los 30.000 desaparecidos. Nos dijeron de todo, de todo, de todo. En aquel momento todavía no había sucedido lo de Cristina, sucedió a las nueve de la noche. Después de habernos ofendido enormemente, cuando sucedió lo de Cristina, los senadores se autoconvocaron a poner, acá estamos, cuenten con nosotros, aún cuando había senadores que inclusive les molestaba la presencia de los opositores ahí. Pero en esas seis horas que nos dijeron de todo, claramente lo que a ellos les preocupa es la explicación que Cristina no puede dar en el expediente. Y de eso Mayan, yo la acudico, Mayan no es un senador nuevo, ¿no, Bato? Debe tener, debe estar por el cuarto o el quinto mandato, o sea, debe tener no menos de 17 años en el Senado de la Nación. Si Mayan le dice a ustedes que si queremos paz social, que nos dejemos de joder con la causa de vialidad, es porque lo que el gobierno quiere es que ese tema que incomoda a Cristina, que puso el jaque al peronismo, que terminó de desnudar claramente que este gobierno no está dispuesto a dar explicaciones a la justicia, es el verdadero problema. El problema no es la inflación, no son los pobres, no son los discapacitados, no es la educación, no es la salud, el problema es que no la toquen a Cristina. Y Mayan lo dijo con una bestialidad a la que él está habituado y cree que es natural poder decir estas cosas, pero creo que lo ha hecho con mucha sinceridad y ahí no se vuelve. Claramente ellos están trabajando en esa idea, por eso el escenario de ellos en la calle, por eso ellos han decidido claramente tratar de evitar que se hable del tema de Cristina. Pero a ver, desde que arrancó el gobierno que Cristina Kirchner está mucho más interesada por lo que pasa en la justicia que en cualquier otro lugar. Para eso volvió el poder del pueblo. En el ámbito del país, es decir, hay más pobres, hay más inflación y Cristina Kirchner nunca habló de la economía, al menos de manera precisa, siempre habla de la justicia y lo malo que son los jueces. Solamente empatiza con los problemas judiciales que ya tienes. Y esta es la historia de estos últimos 28 meses, para eso lo puso el inútil de Fernández, no lo puso para... Una cuestión adicional, y Débora y a nuestros invitados. Da la sensación de que Cristina Kirchner siempre se preocupa, el kirchnerismo en general, de la piedra que tiene en el zapato. Es decir, tengo problemas que la justico, la justicia quiero cambiar la justicia, me molestan los medios de comunicación, quiero cambiar a los medios. En todo caso, si quiere reformar algo, que lo haga cuando no tiene problemas con ellos. Claro. Si no, le cree nadie. Senador, tengo acá una buena, me parece, una muy buena fuente del Senado. A ver qué me puede decir usted, si la puede ratificar. Me la acaban de mandar. No se crearon las condiciones para llegar a un consenso que permita realizar una sesión similar a la de diputados, en la que todos los bloques acordaron una resolución. Por ese motivo, presentaron un proyecto de declaración que expresa lo que manifestó, desde un primer momento, el repudio al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el pronto esclarecimiento judicial de un hecho de gravidad para la democracia. Y aquí me mandan, es un texto de dos, cuatro, cuatro líneas y media, nada más. ¿Esto es lo que en este momento tenemos que dar, por cierto, de la sesión en el Senado? Nosotros no vamos a ir a la sesión de mañana. No nos vamos a restar a un show mediático, a la instalación, a la narrativa de una película, a la construcción de un relato que persigue insistir en un tema. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hicimos un momento. Hicimos un documento sin ningún nivel de especulación. Pero digo, ustedes firmaron un documento conjunto con el socialismo en aquel momento. Pero lo hicimos a media hora cuando todavía Cristina no se había enterado que la habían querido atacar. Cristina estaba en su departamento y le estaban contando que cuando a ella se le cayó el libro un tipo la apuntó con un arma mientras ella se estaba enterando lo que le había pasado. Nosotros ya estábamos ahí diciendo cuenten con nosotros. Todo lo demás es un show mediático al que no nos vamos a someter. Esto está claro que no lo vamos a hacer. Si quieren sesionar, que sesionen solo. La Argentina sigue teniendo problemas increíbles donde claramente el tema está en manos de la justicia. Seguimos bregando para que la justicia llegue al fondo de la cuestión e investigue todo lo que tengan que investigar y establezca las penas que corresponden. Pero todo lo demás es parte de un show en el que creo que la ciudadanía no nos permitiría que nosotros participemos. Le hago una plaja. Es interesantísimo el planteo que vas a hacer sobre esta convocatoria que ha hecho Guado de Pedro. Te escuchamos. Sí, claro. Se presupone que Guado de Pedro está convocando a los principales líderes de la oposición, también a representantes gremiales, sindicales, a todos aquellos que puedan confluir en lo que él llamó bajar un cambio. Lo que se impone como pregunta es a cuál Guado de Pedro debemos creerle porque 24 horas antes de esta supuesta convocatoria al diálogo había publicado este tuit realmente impactante porque dijo no es un loco suelto respecto del atentado contra Cristina ni es un hecho aislado. Son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dando lugar a los discursos violentos. Son los que sembraron el clima de odio y revancha y hoy cosechamos este resultado que es el intento de asesinato a CFK Argentina. Bueno, lo que se conoce en las primeras horas de la tarde de hoy es que Guado de Pedro pide bajar un cambio y lo vemos reflejado en la nota de la Nación llamar a la oposición, a gremios, a empresarios, a una gran mesa de diálogo. Mirá, lo que por estas horas se sabe por lo menos es que esta idea de Guado de Pedro no es una idea de Guado de Pedro sino que es una idea de la propia Cristina Kirchner. El fin de semana Cristina no estuvo en su departamento de Juncal, Iruguay. Algunos dicen que pudo haber estado en la zona donde de Pedro y de Mercedes tienen allí su lugar. Y digo que es una idea de Cristina pero que tiene un objetivo final que ya lo conocemos. ¿Vos te acordás en el mes de julio cuando Axel Kicillof en un acto público también habló de una necesidad, de una convocatoria al diálogo? Era el momento del dólar a 3.40 del indicador de inflación escandaloso que superaba el 7% y llamaba a un diálogo que nunca existió con un único objetivo. Recién hablábamos con Johnny de los globos de ensayo. Primero era ser oficialismo y oposición a la vez. Ahora es agitar el discurso de la violencia. ¿Cuál es el nuevo? Fragmentar a la oposición. Recién lo decían bien juez y Laura Rodríguez Machado, ¿no? Ya hubo algunas respuestas. Ahora las vamos a compartir. Por ejemplo, de Ritondo, de otros referentes de Juntos por el Cambio. Pero bueno, claro, sabemos que hay matices, que el radicalismo probablemente tenga un posicionamiento distinto. Fijate lo que decía Mario Negri cuando se conoció esta idea de Guado de Pedro. El ministro de Interior dijo hoy que es momento de convocar al diálogo político para bajar un cambio. La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. En aquella oportunidad en julio decían que era humo. Creo que el primer aporte debería ser el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones y apunta al tuit que recién señalábamos. También hubo otra réplica, la de Ritondo, que dice violento es Axel Kicillof usando un atentado para bajar línea en escuelas. Violento fue que le tiraran 14 toneladas de piedras al Congreso. Violento es Guazorra amenazando periodistas. Violento es Mayanz apretando la justicia. Violencia es mentir. Guado. Bueno, me parece que lo más interesante por estas horas de esta convocatoria que según los principales referentes de la oposición no ha bajado una invitación concreta es una estrategia ya gastada me parece en el truco kirchnerista que viene con la idea desde la propia Cristina Kirchner de fragmentar el espacio opositor porque bueno, esta idea de este diálogo con el gobierno puede tener matices. Ya sabemos que la postura de Bullrich no es la misma que la de Larreta que la de Larreta no es la misma que la de Manes la de Gerardo Morales o un sector del radicalismo. Entonces me pareció interesante marcarlo en la convocatoria de Guado y Pedro no como era convocatoria del diálogo en sí sino con lo que subyace detrás de ella que es bueno un truco más del kirchnerismo creo que incluso Fernando Iglesias también había respondido en ese sentido. Efectivamente yo le voy a preguntar a Laura Rodríguez Machado y por supuesto a Luis Juez pero Fernando Iglesias que suele ser bastante duro esto fue duro y a través respecto a esta invitación al diálogo insólita que hace fíjate lo que le puso Fernando Iglesias en el tuit mirate al espejo hipócrita y baja un cambio vos ¿no? y también también pone ese tuit realmente inconcebible responsabilizando a los medios tres toneladas de editoriales pero bueno senador Luis Juez ¿qué debería contestar frente a esta propuesta? creo que todavía no se le han acercado formalmente y coincido con Débora que siempre es un truco cada vez más desgatado en tratar de diferenciar que los radicales digan esto que el perro diga esto no, no, eso lo de Débora es claramente pegó en el clavo mi mamá decía en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso ¿cómo creerle? ¿cómo creerle? ellos están trabajando y trabajan nuestras contradicciones y lo hacen permanentemente somos un espacio plural en debate de la conducción estamos discutiendo cómo vamos a volver al poder estamos haciendo una profunda autocrítica de los errores que cometimos para tratar de no de enmendarlo y no cometerlo cuando volvamos entonces ellos trabajan Juan con esto lo de Guado de Pedro el viernes fue durísimo con la oposición el sábado fue más salvaje y el domingo no quiero ni hablar y hoy nos obliga y nos pide Cristina no habla con nadie Alfredo Cristina no habla no hay diálogo porque no hablan con nadie estuvimos dos días de terrible de la comisión de acuerdo no hay forma de intercambiar no hay diálogo pero no es que no haya diálogo ahora no lo hay desde hace un montón de tiempo Cristina no habla con su propio bloque habla con dos o tres senadores me acordé de una frase de Sanini a Cristina no se le habla se le escucha te acuerdas que claro pero eso lo podía hacer Sanini no nosotros a mi me encantaría que la presidenta del cuerpo nos llamara para muchachos gracias la verdad el gesto de ustedes estamos diferentes en tantas cosas es un momento de miércoles la verdad veamos como no no te ignoran te maltratan te tratan entonces que te está planteando Guado de Pedro en serio yo tengo cara de imbécil pero uso el beneficio propio digo en serio que estos tipos van a creer que nosotros nos vamos con mil amagues que después que nos han maltratado quieren dialogar sobre qué tema sobre la pobreza sobre la exclusión sobre la miseria sobre la inflación sobre la discapacidad cuando quieran hoy lo vimos en esta audiencia en la comisión de acuerdo porque te digo porque me quedo fresco una cosa horrible un nivel bajísimo una chatura preguntas estúpidas para tratar de de entrampar a futuros jueces camaristas fiscales ustedes creen en el debido proceso y no que están sentados ahí a ver es como eso lo hacía Carlito Bala que gusto tiene la sal hace 50 años nos reíamos hace 50 años no ahora son muy precarios ahora es para llorar es muy berretas la verdad lo digo con todo respeto mirá que yo son muy berretas es muy burdo todo es muy es todo muy impredecible viste vos te das cuenta del tipo no hay voluntad y lamentablemente porque las circunstancias que está viviendo este país la que va a vivir y los momentos económicos de esos horas que se avecinan nos obligaría pero con estos tipos no se puede hablar porque vamos a ver siempre está con el cuchillo bajo el poncho ¿qué pasará con la economía? me pregunto con este trabajo que está llevando adelante Sergio Massa el ministro de economía allí en los Estados Unidos ¿hay alguna trampa ahí? ¿todo es positivo? ¿todo es negativo? ¿porque finalmente se va a ir a la basura? tenemos un especialista de lujo con Pablo Fernández Blanco Pablo adelante bueno muchas gracias Alfred y mira hay un poco de cada cosa y realmente el resultado aparenta ser sorprendente digo el resultado del viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos porque llegan todas noticias positivas quiero que veamos un poquito quiero que las repasemos y yo les voy a contar el lado B de estas noticias que quizás sorprendan a más de uno concretamente Sergio Massa está desde el lunes pasado en Estados Unidos y ha logrado algunas cosas importantes primero obtuvo 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo el conocido BID para la Argentina me quiero detener en este punto ¿por qué? porque Massa tiene una buena relación o al menos él lo dice en estos términos con Mauricio Claver Carone que es el presidente del BID que era un hombre muy cercano a Donald Trump Claver Carone es un halcón de Donald Trump Claver Carone estaba enfrentado con Sergio Vélez ustedes recuerdan que Massa llega al gobierno y se va Gustavo Vélez perdón gracias perdón por el lapsus Gustavo Vélez exactamente Massa llega al gobierno Gustavo Vélez se va se termina alineando la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo bueno ¿sabes quién es uno de los grandes enemigos del presidente del BID en la Argentina? un tal senador Mayanz no sé si le suena ahora llega Massa hace las paces no importa que haya dicho Mayanz en el pasado y llega atención con este término que es clave deuda en dólares a la Argentina lo ponemos acá en el costado y después hacemos una conclusión tuvo ayer una reunión con Juan González que es un asesor importante de Joe Biden digo un asesor importante del imperio sería para el kirchnerismo o para la cámpora y finalmente empezaron a aparecer los dólares del campo ¿cuál es el truco Alfredo detrás de todo esto? aparecen los dólares del campo porque la Argentina le paga más al productor pero no es que naturalmente le paga más le paga artificialmente más ¿quién pone esa plata? la pone el Banco Central en nombre del Tesoro Argentino ¿qué está haciendo el Ministerio de Economía? se está endeudando en dólares con el Banco Central recuerdan cómo criticaba el kirchnerismo al gobierno de Mauricio Macri por la deuda en dólares bueno acá te acabo de mostrar que toda esta magia que parte de la magia que está haciendo Sergio Massa que tiene que ver con que aparece el dólar da una del campo da una sensación de estabilidad tiene que ver con mayor endeudamiento del dólares y la foto Alfredo que festejábamos ayer con Sergio Massa y Claver Carone el presidente del BID en realidad lo que estaba haciendo el kirchnerismo es también festejar más endeudamiento en dólares que todos sabemos que en algún momento se tiene que pagar sin duda mayor endeudamiento lo que hubiesen dicho si el gobierno Juntos por el Cambio hubiera hecho esto pero vos fíjate que ya dentro del propio peronismo dentro del propio Juntos por el Cambio perdón dentro del Frente de Todos o del propio peronismo ya empezó el fuego amigo contra Sergio Massa hoy solamente hoy hubo tres personas del peronismo barra kirchnerismo que apuntaron contra Sergio Massa el primero de todos tiene que ver con Guillermo Moreno ¿qué dijo Guillermo Moreno? las medidas de Sergio Massa son un asco ni Macri se hubiese atrevido tanto fíjate los anuncios de Massa del día domingo fueron un asco ni Macri se atrevió a tanto porque es un espanto porque las decisiones que toma son un asco tomó una decisión para que el incremento hipotético de reserva sea sobre los sectores populares bueno esto Guillermo Moreno un verdadero asco le dice a Sergio Massa ni Mauricio Macri se hubiese atrevido pero luego de eso un funcionario del gobierno un hombre del riñón yo diría de Juan Grabois que es Rafael Klexer dirigente piquetero pero funcionario del gobierno en la estructura de desarrollo de desarrollo humano de ese ministerio fíjense lo que decía lo hemos resumido en esta placa ahí está es un ajuste brutal nos hace acordar al peor momento del menemismo insisto este señor no es ni troquita ni de juntos por el cambio es funcionario de este gobierno y el tercero algo le comentaba recién y seguramente el juicio tiene información sobre este tema porque sigue muy de cerca Marisa Graham es una funcionaria desde el punto de vista técnico muy preparada en este tema en el tema de la niñez de la adolescencia y de todas las dificultades pero por supuesto es militante y es funcionaria de este gobierno que ha dicho le hemos mandado una carta al ministro de economía para que resuelva el presupuesto si el mes que viene el dinero no está iniciaremos una acción judicial Marisa Graham no es opositora insisto es funcionaria de este gobierno y lo está amenazando con llevarlo a la justicia al propio Sergio Massa por los recortes que le ha hecho ahora le pido su reflexión Luis en esto porque hay una información urgente de último momento información urgente da cuenta de la misma el portal de la nación acaban de detener al hijo a uno de los hijos del matrimonio asesinado en Vicente López recuerdan ustedes este caso la empleada doméstica había sido excarcelada hace unas pocas horas y en un giro en la investigación acaban de detener en una estación de servicio en la zona de Nordelta a uno de los hijos del matrimonio asesinado en Vicente López bueno ya en Seguinita nos vamos al corte le pido una reflexión breve sobre este tema de que le han quitado fondos al tema de la niñez de la adolescencia lo dice la propia funcionaria habría que decirle que hace 5 meses y medio que no cobran los prestadores ahora que el tema lograron a partir de la propia movilización de los padres y los propios prestadores está bien peor sería que no dijera nada pero quiero decirle que hace 5 meses y medio que no cobran los prestadores de discapacidad en la Argentina que hay toda una mentira se tiene la pelota hay una discusión con las obras sociales que si quieren sacar el tema de la discapacidad de encima es un tema bochornoso lamentable muy triste tristísimo creo que en un tweet habías puesto hace poco se meten con los que no tienen posibilidad de defenderse porque muchos de ellos por ejemplo no votan claro entonces como no votan pareciera que son invisibles pero necesitan necesitan bueno está bueno que se meta la funcionaria pero tengo la obligación de decir que hace 5 meses y medio que esa gente la está pasando muy mal deliciosos pescados frutos de mar recitales teatros espectáculos la playa centros comerciales comerciales mar del plata todo el año mira mar del plata todo el año porque teóricamente el sentido común no lo digo lo que indica que si vos ayudas a solucionarles problemas como la ley de alquileres que le consta cualquiera con sus amigos con sus familiares que es dramático o los créditos uva o temas de inflación etcétera etcétera ¿por qué no lo hacen si eso le sumaría votos? no tiene ninguna empatía no, no, no tiene ninguna empatía ellos no empatizan con los problemas de la gente ellos no, no es un tema eso los obliga los obligaría a sentarse a discutir a charlar a estudiar a preocuparse a averiguar a coincidir con la oposición a disentir está todo prohibido eso el manual del quinerismo duro eso está todo prohibido eso no, no está prohibido pensar está prohibido analizar está prohibido juntarte con un tipo que piensa distinto y decirle tenés razón vamos a discutir como dice Laura vamos a discutir la ley del quineres con una inflación que va a tener el 100% 97% este año como no va a discutir una ley de alquileres ni el locatorio ni el locador pueden vivir con este mecanismo de incertidumbre bueno no les interesa la verdad no les interesa pero eso sí hoy hubo reunión de la comisión de asuntos constitucionales avanzan con la reforma del consejo de la magistratura siguen con una agenda pero con una agenda de esas que vos decís por Dios que falta de empatía como no les puede molestar el tema de la discapacidad como no les puede no les puede doler un tema que le duela a todo el mundo porque no necesita tener un hijo discapacitado para que te duela la discapacidad sensibiliza el alma no bueno ellos se sensibilizan solamente por Cristina solamente el dolor de Cristina para decirle que este país cotiza senador Luis Juez diputado Rodríguez Machado muchísimas gracias un gustazo como siempre compartir el espacio del diario de Leuco con Débora Plágen muy buenas noches y usted no se puede ir de la señal de la nación más sin lugar a duda porque ya está Luis Majul preparado con su poderoso equipo periodístico para arrancar con su programa Voces muy buenas noches y hasta mañana gracias y a todos y a todos gracias